Faltan 15 para las 12 aquí en China, mi gente, y en verdad vine súper cansado. Desde que salí del evento de Samsung vine directo aquí, no he dormido, llegué y fui a la conferencia que voy a hablarle ahora de lo que se mostró y vine aquí, me acosté por 20 minutos y dije tengo que darle porque mañana no me va a dar tiempo a grabar este video y después no les informo nada. Mi gente, tal cual como dice el título, Huawei hoy nos habló, voy a ponerlo así mismo, no, voy a poner monstruoso el sistema operativo porque aunque no lo mostró así, que no vimos cómo va a ser el sistema operativo, nos dieron suficientes detalles y los detalles más importantes, los detalles que nosotros queríamos saber sobre su nuevo sistema operativo, Harmony OS será el nombre, no Kirin OS, no Arc OS, no Homeman OS, ninguno de esos nombres será Harmony OS, Harmony es armonía y esto es lo que quiere crear Huawei con este sistema operativo, crear una armonía con cualquier plataforma porque esa es una de las características clave de este sistema operativo, va a ser el primer, cuando sea una realidad, será el primer sistema operativo disponible para cualquier plataforma, algo que hasta hoy en día, hasta el mismo día de hoy, no lo habíamos visto, yo sé que usted va a decir, no pero Marciano, iOS está para la Apple TV, iOS está para Mac, aunque no, ahí no cabe mucho, iOS está para el iPhone y el iPad, no es el mismo sistema operativo y ustedes saben a lo que me refiero, ok, App TV OS no es iOS, sí tiene muchísima compatibilidad, tiene un ecosistema grandioso y todo lo que usted quiera decir, pero no son el mismo sistema operativo, ok, es un sistema operativo completamente diferente, ¿qué quiere decir esto? Para desarrolladores, que esta conferencia es el Developer Conference de Huawei, HDC, Huawei Developer Conference 2019, para los desarrolladores, en primer lugar, solamente van a tener que crear una aplicación para el teléfono, por ejemplo, y esa aplicación con un clic va a ser compatible con cualquier dispositivo, cualquier plataforma que tenga este sistema operativo, de ahí es donde viene la palabra Harmony, que va a trabajar en todo, ok, no es que va a ser compatible, sino que tú vas a poder instalar ese sistema operativo en cualquier TV, ok, en cualquier carro también, entraron y explicaron distintos ejemplos de cómo el humano, el ser humano de hoy en día lo que quiere es más armonía entre sus sistemas operativos, entre los dispositivos que usa y hasta, o sea, tú lo vas a poder instalar hasta en un Smart Speaker, o sea, en todo va a ser el mismo, la misma compatibilidad. Y vuelvo y menciono a Apple, no es por solamente mencionar a Apple, sino para que entiendan un poco que iOS no es lo mismo que Mac OS, ok, iOS es para teléfonos, Mac OS es para computadora, TV OS. Una diferencia también que ustedes se van a dar cuenta es de que Siri, por ejemplo, Siri no es la misma Siri de la TV a la misma que tú tienes en tu teléfono. Prueben eso para que ustedes vean. Algo que haga Siri TV, pregúntenselo a Siri del teléfono y viceversa. Ustedes se van a dar cuenta que no es la misma inteligencia, no es el mismo Siri. Otro detalle que tiene este nuevo sistema operativo es que será micro kernel, micro, basado en micro kernel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aparte de que va a ser un sistema operativo diferente, va a poder soportar cualquier dispositivo, o sea, que no va a estar limitado al hardware. Gracias a que es micro kernel, es que no va a ser limitado al hardware y el hardware en sí, el dispositivo no tendrá que ser así un dispositivo súper poderoso para poder soportarlo. Ok, va a ser un sistema operativo que va a poder ser instalado en dispositivos de gama baja, en dispositivos de gama bajita y va a correr muy bien. Y la gran noticia, lo que más sorprendió a todos es que va a ser un sistema operativo, aparte de todo lo que ya les mencioné, open source, de código abierto. Ahí es donde estrangula, ahí es donde ahorca a Android, porque no va a ser un sistema operativo. Vi que muchos estaban preguntando en Instagram, ¿qué quiere decir open source? ¿Qué quiere decir open source? Va a ser un sistema operativo como Android, que Android puede ser instalado en Huawei, en Samsung, en Xiaomi, en Oppo, en cualquiera. Por dar un ejemplo de un dispositivo, de un sistema operativo cerrado, es iOS, que solamente se puede instalar en iPhone. Es un sistema operativo de código cerrado, que nadie puede venir e instalarlo en su empresa o para su... ¿me entienden? Porque es cerrado, es solamente para dispositivos de Apple. Eso es lo que quiere decir open source. Y eso es lo que vamos a ver con este Harmony OS. Huawei no dio muchos detalles de cuándo va a salir de manera oficial, pero nosotros estamos aquí. Hoy fue el primer día del Developer Conference. Mañana supuestamente, no me crean, pero supuestamente nos van a mostrar algo del sistema operativo. No mostraron algo así el día de hoy, pero supuestamente van a mostrar algo. Entonces, microkernel, open source, no va a ser limitado por el hardware. O sea, va a poder ser instalado en cualquier hardware. Y por último, lo que quiso explicar Huawei también es de que este sistema operativo no va a venir en su primera fase para sus teléfonos. Ellos van a seguir trabajando con Android, pero lo que ellos quieren es que si sucede algo como... O sea, porque yo veo que Huawei, aquí hablando entre amigos, es como que ellos respetan mucho los negocios que ya tienen con Google. Los tratados que ya tienen con Google. Y ellos no se van a ir de Google. Pero si vuelve a suceder, o si, no sé, Donald Trump dice, Google, deja de trabajar con Huawei. Huawei va a tener el poder de, con solamente un botón, descargar el sistema operativo en sus teléfonos. ¿Qué quiere decir esto? Para que entiendan, este sistema operativo, aunque no tenemos fecha, se va a tardar un poco más en llegar a nuestros teléfonos Huawei. ¿Ok? No va a ser en la primera fase. En la primera fase lo vamos a ver en televisores, vamos a verlo en relojes, vamos a verlos en tablets, por ejemplo, que Android ya se rindió de frente a las tablets, a lo que vamos a tener es Chrome OS en las tablets, eso es algo que viene por ahí. Entonces, Huawei no quiere romper negociaciones con Google, va a seguir lanzando los dispositivos con Android. Una parte de la conferencia fue también MUI 10, que va a salir ahora en septiembre, creo que viene el developer. Yo voy a esperar a que salga para hacerle un video dedicado, solamente hablando de la capa de personalización de Huawei, que viene ahora en su versión 10. Pero me gustó muchísimo, o sea, la manera que Huawei lo explicó y lo que ellos piensan hacer, se ve muy interesante el futuro. Y Huawei ha estado trabajando súper bien con Android y ellos tienen la mentalidad de que si algo está funcionando bien, ¿por qué cambiarlo? Pero eso no quita a que estén listos, ready a que estén listos por si acaso algo sucede con Google. Que ustedes vieron todo lo que pasó con Donald Trump y todo eso. Pero nada, mi gente, eso ha sido todo por este video súper corto, en verdad, súper cansado. Bueno, lo intenté hacer corto, pero veo que va por ya nueve minutos. Mi gente, esto ha sido todo por este video. Seguimos desde China, súper emocionado estando aquí, que estoy que ni duermo, no, mentira. En verdad, no dormí para venirle a traerles este video. Si usted quiere ver todas las aventuras que estoy teniendo aquí en China, en mi canal de blogs, es que va a subir todo esto, hasta parte del evento, todo lo que se vivió en el evento, en mi llegada aquí, todos esos detalles, lo voy a dejar aquí en mi canal de blogs. Suscríbase, que tal vez el video no esté listo, pero pronto lo voy a subir. Esto ha sido todo. Si les gustó como siempre, una manita arriba, Marcianotech, desde China, cierra sección.